La elección y coronación de la reina es una de las actividades más esperadas de las fiestas copatronales de Nueva Concepción y nueve señoritas de diferentes sectores del municipio ya se están preparando para coronarse como la nueva soberana. Tony Melara es el encargado de montar las pasarelas y coreografías para el gran día de las candidatas. Fui el director de nuestra belleza El Salvador preparando a las chicas que van a mis universos y a mis mundos por muchos, muchos, muchos años y pues ahora estoy aquí en Nueva Concepción, Chalate Nango, viendo y refrescándome los ojos con todo este espectáculo de mujeres que viven acá. El trabajo que se está realizando con ellas es un poquito de etiqueta de reina de belleza, pasarela, dominio escénico, expresión corporal, autopresentación, todo eso ustedes lo verán la noche de la gala final. Enfocarme mucho en el desenvolvimiento, en el escenario, tacones, vestidos, maquillaje, peinado. Pero créanme que es un trabajal que lleva mucho, mucho esfuerzo por parte de cada una de las participantes. Tenemos preparándonos aproximadamente dos semanas. Con estas dos semanas llevamos poquito para dar un show de calidad a Nueva Concepción, Chalate Nango. Joana Cisneros es la representante de Colonia El Castaño y compartió cómo ha sido su experiencia hasta el momento y de qué manera se está preparando para el evento de belleza. Bueno, yo siento que esta es una experiencia bastante única porque yo nunca había tenido o vivido una experiencia similar a esta, pero yo siento que es bastante linda. Creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido es trabajar en equipo. Si se fija, nosotros hemos trabajado, bueno, más que todo en este último ensayo, hemos implementado lo que es bastante el trabajo en equipo. De momento voy todo bien. Sí, los tacones como que no los logro dominar ahí muy bien, pero todo se aprende, así que pues creo que voy bien. Bueno, vamos a decir, pues yo estuve ahí, ya sé qué es lo que se siente. Conviví con todas ellas. Es una experiencia bastante, muy linda. Otra de las participantes que busca ganar la corona es Beatriz Escobar en representación de Barrio San José y aunque el trabajo durante los ensayos no es nada fácil, junto a sus compañeras se están esforzando al máximo. Pues ha sido algo muy bonito ya que he conocido a nuevas personas y me he llevado súper bien con ellas. Que sigamos, si antes no convivía con muchas personas, pues ahora estoy aprendiendo mucho más. Si antes tenía bastantes miedos, pues ahora los estoy dejando atrás porque estoy, o sea, experimentando nuevas cosas acá. Ha sido algo muy difícil ya que algunas no estábamos acostumbradas a esto, pero con el tiempo lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a desenvolver muy bien. Pues aprender a caminar en tacones ya que yo no estaba acostumbrada, solo bajito, pero ya lo estoy aprendiendo. Después de dos años donde no se pudo realizar el evento que resalta la belleza y talento de las candidatas, Nueva Concepción espera con ansias la elección y coronación el próximo 14 de enero para conocer a su nueva reina. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.